Este curso anómalo, pues desde el 1 de julio, tanto los directores como el equipo directivo no hemos parado. Por tanto, voy a hacer una mención especial y darle un abrazo a todos los directores, por lo menos de aquí de la localidad, que los conozco, y a los equipos directivos porque este año no hemos tenido verano. Bueno, dicho eso, pues nada, haciendo el protocolo, teniendo reuniones diarias tanto con delegación, con profesores, jefes de estudio, secretarios, para intentar averiguarlo todo lo mejor posible para que el comienzo del curso sea lo más normal dentro de esta normalidad. Las pruebas nos las han hecho a todos los trabajadores que estamos aquí, tanto docentes como no docentes. Afortunadamente, todo el mundo ha salido negativo. Por tanto, a partir de hoy ya tenemos la plantilla completa, que son 29 profesores, contando a los dos de religión que tenemos, que uno sabemos que tenemos a tiempo parcial y otro a tiempo total. Pero vamos, que docentes ahora mismo estamos 29 profesores y profesoras para impartir. Aparte tenemos dos monitoras de educación especial y una monitora de administrativo, junto con después ya el personal de limpieza, conserje, en fin, todo lo demás. Para evitar aglutinar a toda la familia, hemos dividido las entradas y salidas por distintas puertas que sabéis que nuestro colegio lo permite. Lo bueno que tenemos es que tenemos muchos alumnados, pero también tenemos mucho espacio, ¿no? Bueno, es muy fácil. La entrada de infantil sigue siendo la entrada de infantil. Lo que pasa es que lo que cambia este año es que los padres y madres, las familias, no pueden entrar al centro. El profesorado va a estar pendiente de esa recogida de alumnado, tanto a la salida como a la llegada. El aparcamiento se va a quedar libre de coches, no va a haber coches. Por tanto, solamente es para alumnado la entrada y salida, primero, segundo y educación especial, aparcamiento. Tercero y cuarto, por el lateral de la carretera, que también van a estar preparadas una serie de líneas, quinto y sexto, que son los mayores, van a entrar por aquí por el aparcamiento, pero no por la puerta grande, sino por la peatonal. Y ellos automáticamente bajan y se colocan en su lado correspondiente, que es la entrada. ¿Qué pasa? Que este protocolo que tenemos falla en una cosa, que tenemos obras. Por tanto, durante el periodo de tiempo que continúen las obras, quinto y sexto no va a bajar, sino que se va a quedar también en el aparcamiento y va a entrar con los alumnos de primer y segundo. Me han prometido que quizás para la semana que viene podamos hacer uso ya de las entradas. Va a ser por día. Por tanto, por culpa de la obra, tenemos que cambiar las entradas y salidas de quinto, quinto y sexto, y también el patio de recreo. Afortunadamente nosotros tenemos tanto espacio que sin el protocolo COVID ya teníamos nosotros una separación del alumnado en los recreos. Cada uno tiene su zona. Primero tiene su zona, segundo tiene su zona, tercero. Y este año va a ser genial, porque van a tener los grupos de convivencia, que eso dentro del protocolo es otro de los puntos calientes. Intentar crear el menor número de alumnado en un grupo de convivencia. Grupo de convivencia es como grupo de burbuja, que le llama delegación, le va a llamar. Y hemos intentado crear el menor número posible de alumnado y de profesado en ese grupo de burbuja. Ese grupo de burbuja se va a respetar los recreos, porque como tenemos tanto espacio, pues cada alumnado va a tener su espacio para poder desarrollar el recreo. Y esos grupos de burbuja también se van a respetar en los niveles. Nuestro grupo de burbuja va a ser por niveles, es decir, primero A, primero B va a ser un grupo de burbuja, un grupo de convivencia. Aunque después en cada clase se separen, pero hay espacios comunes que se van a juntar. Es decir, el niño que en casa, que se han comprometido los padres y las madres en tomarle temperatura al salir, detecten un poco de que su hijo no esté en condiciones idóneas, está totalmente prohibido que venga al colegio. Ya no porque tenga COVID, sino porque esa dolencia que tenga puede ser perjudicial tanto para sus compañeros como para él mismo. La burocracia del comedor sigue como si llevamos tres años recogiendo matrículas, recogiendo bonificaciones, recogiendo solicitudes. Nos han dicho que no nos pueden prometer fecha al límite, pero más o menos, según la velocidad en la que están trabajando, octubre, no lo sé exactamente, pero me han prometido que para octubre quizás podamos ya hacer uso del comedor. Aquí tranquilizar a la familia, dar mucho ánimo este comienzo de curso, dar la enhorabuena, primero, al equipo directivo, el trabajazo que nos hemos pegado, al claustro que se va a poner al frente de todo este protocolo y al frente del alumnado, dar ánimo también a ese alumnado que viene con mucha fuerza porque lleva mucho tiempo siempre a sus compañeros y a la familia, a eso tranquilidad y si todo sale bien veremos qué podemos hacer las clases presenciales, que eso es lo que queramos todos. Así que, buen inicio del curso. Nosotros tenemos estructurada la entrada de los niños, tenemos tres entradas y vamos a utilizar con vista a distanciamiento y a estas medidas que digo de seguridad e higiene, vamos a intentar entrar por tres zonas distintas, en concreto infantil entra por su puerta de entrada, primero y segundo entrará por la puerta principal de nuestro centro y por último los de tercero a sexto entrarán por la puerta de emergencia, que es la grande que tenemos esta de entrada de camiones, entrarán por ahí, accederán al patio de balonmanos y de ahí a sus respectivas clases. Y no podemos mantener la distancia de seguridad, no se puede mantener en la aula. Entonces, la decisión de nuestro centro es que los niños van a tener desde primero hasta sexto, van a llevar la mascarilla en todo momento. Según que actividades se podrá garantizar esa distancia de seguridad y entonces ahí sí que trabajarán sin mascarilla. Están estructurados, el patio lo tenemos estructurado en tres zonas diferenciadas para cada uno de los ciclos y a su vez cada una de esas zonas va a estar partida en dos, de manera que los grupos de convivencia, que en nuestro caso hemos decidido que sea el curso, el nivel, en este caso, pues tendrá su zona de recreo independiente del resto. Nosotros vamos a entrar a las nueve, en teoría se empieza la clase, pero sí es verdad que nosotros vamos a estar en la aula, los tutores van a estar en la aula diez minutos antes, para permitir que esa entrada sea mucho más fluida. Tendremos de nueve menos diez a nueve, para que los padres vayan trayendo a los niños, entrarán por la puerta, como he dicho antes, cada uno por su puerta correspondiente, tendrán los maestros, tendrán su termómetro de infrarrojo para la medición de la temperatura de cada uno de los niños y en ese tramo, como digo, de nueve menos diez a nueve harán la entrada escalonada, se medirá su temperatura, tienen su protocolo para cada uno su escalera y demás para ir entrando a su aula y en la aula estarán sus tutores, que los esperarán pues con el gel hidroalcohólico, con el que se higienizan las manos y ocupan su sitio, que tenemos en concreto 170 alumnos, 40 de infantil y 130 aproximadamente, estos datos lógicamente ya he comentado más de una vez, que fluctúan porque ahora cuando comenzamos curso pues se incorporan temporeros, pero estamos en torno a los 170 alumnos. El tema de profesorado, delegación estima oportuno que a partir de 20 alumnos, cinco clases de primaria, con más de cinco, de 20 alumnos, perdón, si le asigna un profesor más. Nosotros tenemos el inconveniente de que tenemos, no llegamos a esas cinco clases de primaria con 20 alumnos, entonces no tenemos ese cupo. Si es verdad que ha saltado, tenemos un maestro más que el año pasado, los padres tienen la obligación de traer al niño sin sintomatología y con la temperatura, con la medición hecha. Nosotros hemos añadido una medida más extra a esas medidas, porque lógicamente todos los padres, todas las familias muchas veces no tienen el tiempo, muchas veces sale sin. Entonces, como medida añadida, asegurarnos de que realmente el niño viene sin fiebre al menos. Efectivamente, un inicio de curso un poquito atípico y especial. Y bueno, haciendo mucho hincapié en toda esta serie de protocolos y normativas que tenemos que aplicar para tratar de afrontar la situación de la mejor manera posible y de la forma más segura también. Nosotros tenemos habilitadas cuatro entradas, en particular en el centro, y entonces cada uno de los grupos de convivencia, que como sabéis son los grupos estables en los que los niños van a convivir con otros, van a entrar por una de las puertas, ¿vale? Y entonces cada uno empleará una puerta distinta y una ruta de acceso distinta a lo que es su aula y a su clase y a su espacio. Vale. Bueno, como sabéis, los protocolos lo que básicamente indican es que se haga incidencia en tres aspectos. Primero, el distanciamiento social. Luego, la higiene. ¿Vale? Y, por último, el uso de la mascarilla. Está claro que las instalaciones que tenemos hoy en día en los colegios no permiten garantizar permanentemente esa distancia mínima de seguridad que se ha establecido en metro y medio. Lo que sí que también está así recogido por normativa y por ley es que todos los mayores de seis años tienen que llevar la mascarilla continuamente. Con lo cual, todos los alumnos de primaria tienen que hacer uso de la mascarilla durante todo el tiempo, desde que entran al centro hasta que lo abandonan. Y también en el exterior. En cuanto a los alumnos de infantil, sabéis que el uso de la mascarilla no es obligatorio, pero en aquellas actividades en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad, se intentará que la lleven puesta, ya os digo, sin ser obligatoria y sin poder obligarle. Y, bueno, en ese caso, trabajando el distanciamiento social y la higiene continua. A nivel de señalización de suelo y de paredes, pues ya tenemos todo el centro señalizado. Prácticamente, vamos, no queda nada, cosas mínimas por señalizar. Precisamente para trabajar en primer lugar eso, lo que es el distanciamiento físico y que ellos vayan protocolizando los espacios por los que se pueden mover, en qué direcciones y cuáles son esos, los espacios que están habilitados para ello. Este año tenemos 200 alumnos, los mismos que hemos tenido todos estos años. Vamos a una variación de tres alumnos con respecto a lo que era el curso pasado. Y en cuanto a profesorado, sí que vamos a contar este año con dos profesionales más de los que estábamos contando habitualmente. En primer lugar, uno porque saltó por cupo por número de horas y, en segundo lugar, el refuerzo COVID del que estuvimos hablando el otro día, que también va a estar a disposición del centro. En cuanto al protocolo que deben seguir a ellos, también se les ha explicado y, básicamente, la palabra sería prudencia. Es algo a lo que ellos ya están acostumbrados, aunque no nos lo creamos, porque todos los días evalúan a su hijo y ven si realmente es posible traer al niño al centro. Este año hay que ser un poquito más celosos en ese sentido, si cabe. Pues, además de todas las tareas de mantenimiento y de conservación que realizamos todos los años, como, por ejemplo, la que hemos llevado a cabo en el Colegio Ruperto Fernández, que es la nueva instalación eléctrica. Luego, también, en Los Pinos hemos continuado con la colocación de las nuevas ventanas. Para adultos, pues, hemos adquirido unas cortinas, además de todas estas tareas de mantenimiento y de conservación, como jardinería, fontanería, la pintura en todas las aulas de todos los centros educativos, hemos realizado, con la nueva situación, la crisis sanitaria, pues, hemos realizado un protocolo de limpieza y desinfección para los centros educativos. Cada protocolo de limpieza y desinfección, pues, es diferente para todos los centros educativos, ya que acoge a todas las características o a todos esos protocolos de plan de actuación que tiene los plan de actuación que tiene cada centro. Entonces, lo hemos adecuado a esos protocolos. Dentro de este protocolo, pues, nosotros ponemos que las limpiadoras, pues, tienen jornadas compartidas, vendrán dos horas y media por la mañana, así como también tendremos una persona por cada centro que se encargará sobre todo de las tareas de desinfección. Tarea de desinfección que hago referencia, por ejemplo, zonas exteriores, pasillos, zonas comunes, barandillas, pomos, patios, todo eso. Luego también, para combatir contra esta crisis sanitaria, pues, hemos hecho el alquiler de un local para adultos, para mejorar la ventilación. Ese local era el que tenían antiguamente adultos, entonces, trasladaremos el aula de adultos y así podrán dividirlos y también tendrán más ventilación en ese aspecto. Por otra parte, también para el CPR Blanc Infante, pues, lo que hemos hecho ha sido acondicionar la biblioteca de Sambra para que se puedan trasladar el aula de educación infantil allí, ya que en este caso, pues, hay más alumnos de los que otros años contaba este centro y entonces, pues, lo hemos dado un acondicionador y se han trasladado allí. Nosotros hemos tenido contacto permanente durante, pues, durante el confinamiento y, obviamente, después del confinamiento. Han sido constantes las reuniones que hemos mantenido durante el verano, bien sean presenciales en todos los centros educativos, también de forma telemática, de forma individual con cada centro, incluso también con todos los directores, para que pusiéramos en común todas esas cosas que a ellos les inquietaban y, entonces, pues, en base a eso, pues, como ya digo, pues, hemos creado ese protocolo. También, pues, hemos dotado a todos los centros educativos de gel desinfectante, de dosificadores, de pulverizadores para poder limpiar las mesas, así como también de papel de mano. Gracias.